Este sábado, desde Palacio Nacional, quiero terminar de informarles sobre la visita a Washington, el encuentro que tuve con el presidente Donald Trump. El motivo principal fue el de participar en el inicio del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y nuestro país. Él, en la oficina Oval de la Casa Blanca, me entregó el libro que ellos hicieron. Nosotros también tenemos ya un documento. Me llamó la atención porque me dijo, va mi firma en el documento, en el libro. Estaba muy contento, muy satisfecho, hablando de que se trataba del acuerdo comercial más importante de Estados Unidos en todo el mundo, que era, desde luego, trascendente, importante el acuerdo que tenían con China, pero que este era mayor. Es un libro con todos los capítulos, anexos, todo lo que comprende este tratado. En esencia, el propósito es unirnos, integrarnos, respetando nuestras soberanías para complementarnos, para que América del Norte recobre su importancia económica que ha venido perdiendo. Hace 50 años, en 1970, América del Norte, es decir, México, Canadá, Estados Unidos, representaban el 40% de toda la riqueza mundial, 40% de lo que se llama producto interno bruto. Y ahora solo representan los tres países de América del Norte, el 27%. Es decir, había una disminución en cuanto a la participación de América del Norte en el concierto de las naciones. Entonces, el propósito es, a ver, vamos a fortalecernos, uniéndonos, porque estamos siendo deficitarios. ¿Qué significa esto? Significa que vendemos al resto del mundo, los tres países, alrededor de 3.500 billones de dólares. 3.500 billones de dólares, pero compramos, importamos mercancías, bienes de consumo del resto del mundo, por 4.100 billones de dólares. Es decir, tenemos un déficit de alrededor de 600 mil millones de dólares. Entonces, el planteamiento es, ¿por qué no producimos en América del Norte, en nuestra región, esos bienes que ahora estamos importando? Y con esto se estimula la creación de empleos, se fortalecen las empresas de nuestros países y hay bienestar. No se trata de cerrarnos al mundo, pero sí de utilizar las ventajas comparativas que tenemos. Nuestra vecindad, esto significa menores costos de transporte, de pago de flete en las mercancías, significa desde luego dar más oportunidades de trabajo a los obreros de Canadá, de Estados Unidos y de México, es integrarnos mejor, que toda la cadena productiva de América del Norte se complemente. Como ha venido pasando, hay plantas en México de autopartes que ayudan para terminar de fabricar un bien de consumo, ya sea un automóvil o cualquier mercancía. Entonces, bueno, vamos a que estas cadenas productivas se integren mejor. Eso es básicamente el acuerdo, el tratado. Se firma y se inicia en un momento muy oportuno porque, como todos sabemos, hay una crisis económica mundial por la pandemia del coronavirus y necesitamos reactivar nuestras economías y este es un instrumento importante para que podamos crecer. En el caso de México va a ser mucho, 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 muy importante porque va a significar más inversión foránea. van a venir inversiones, pero no solo de Canadá y de Estados Unidos, también de Europa y de otras partes del mundo, porque se tiene la facilidad para exportar hacia Canadá y hacia Estados Unidos. Este es el comunicado conjunto que suscribimos en Casa Blanca y quería mostrarles algo porque es un tratado distinto al que originalmente suscribió México con Estados Unidos y luego con Canadá, porque ya en ese tratado se incluye la cuestión laboral. el que no se vea México solo como un país maquilador, sino que aquí en México, como también en Canadá y en Estados Unidos, se produzcan los insumos, las autopartes que se requieren para la creación de los bienes o de las mercancías, que no se importen todas las autopartes y aquí solo se ensamble, que nada más sea el uso de la mano de obra y de la mano de obra barata, porque esa era la concepción original. Ahora no, ahora para que una planta se instale en Canadá, en Estados Unidos y en México, tienen que consumir un porcentaje alto de lo que producimos en nuestra región. Bueno, eso es muy importante, que se consuma lo que se produce de origen en nuestros países. Esto va a ayudar mucho a la pequeña, a la mediana empresa de nuestro país. Y lo otro que es importantísimo es la cuestión salarial. Miren, quiero mostrarles, a ver si se aprecia esta gráfica. Cuando comenzó el anterior tratado, los salarios en México eran más elevados que en China. Por eso se argumentaba de que China tenía esa ventaja comparativa, bajos salarios, y que por eso se convirtió en la fábrica del mundo. Pero ¿qué fue sucediendo? De que el salario en China, aquí estaba, 50 dólares al mes más bajo que en México, en el 2000. 50 dólares al mes, más bajo, estaríamos hablando como de 1.300 pesos menos en China que en México. Pero ¿qué sucede ahora, en el 2018? Ya el salario en China subió y el de México en estos 20 años bajó. Aquí ya hay una diferencia de 100 dólares en pesos. Ya estaríamos hablando como de 2.300 pesos al mes. El salario promedio en China es superior en esa cantidad, 2.300 pesos al mes al salario en México. Entonces, con este nuevo tratado, esto tiene que cambiar y tienen que mejorar los salarios. Las condiciones laborales de los trabajadores. Y se llegó al acuerdo de estar supervisando para que no haya explotación de la mano de obra mexicana y para que haya democracia también en los sindicatos. No quiere decir que van a venir inspectores, no aceptamos el higienicismo, el intervencionismo. Pero sí hay un mecanismo de paneles, es decir, de comisiones, que vamos a estar cuidando de que no haya explotación de los trabajadores. Entonces, es más empleo, pero también mejores salarios. Eso es lo que significa este nuevo tratado. Por eso considero que la visita fue buena, fue exitosa. Agradezco al presidente Donald Trump porque nos dio un trato respetuoso. Ha habido una muy buena relación entre los dos gobiernos y la visita, el encuentro sirve para demostrar que aunque tengamos posturas ideológicas distintas, si se pone por delante el interés general, el interés de las naciones, se puede llegar a acuerdos sin prepotencia, sin extremismos, buscando siempre la conciliación, el diálogo, el respeto mutuo. Nosotros por geopolítica, por vecindad, tenemos que buscar, entendernos con Estados Unidos, no pelearnos, buscar complementarnos, que haya cooperación para el desarrollo y lo cortés no quita lo valiente. México no es una colonia, no es un protectorado, es un país libre, independiente, soberano.